Hola, hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de Carra TV. Aquí nos posicionamos en el gigante de Arroyito para hablar de lo que parecía una pelea de fondo, es la pelea principal. Es el round que seguramente o todo el mundo calculaba en la política de central y aquello que desde hace tiempo conocemos lo que pasa internamente en el mundo central, pero también lo que pasó en la política. Sabíamos que este revés, que este piñón que coló cabelloso, que esta trompada que coló cabelloso al mentón de la ex dirigencia y también seguramente del mono gordillo que ha hecho un papelón con los refuerzos hace un tiempo atrás, siempre hemos sido muy críticos del mono gordillo, algunos lo defendían, está claro que el mono gordillo ha hecho negocios con central, esto es sin ningún lugar a dudas lo que ha pasado, pero yendo directamente hacia lo que fue la conferencia de Belloso, ahora vamos a compartir alguna de las frases. Les diría que sacó una bazooka, sacó un fusil FAL a 47 de esos rusos que te destruyen absolutamente todos. Le apuntó directamente y con furia a Belloso en una conferencia presa, en realidad en un monólogo, porque dijo, si no tienen preguntas mejor porque quiero hablar yo. Y Belloso dijo, y habló de Buenanote, y habló de que no hay dinero, y habló de Blanco, pero sobre todas las cosas dijo a la banda de ladrones que se fueron, y claramente les apuntó Belloso a los dirigentes que ya no están, fue inteligente en qué aspecto desde lo judicial en no dar nombres y apellidos. Vamos a compartir frases, tramos, un segmento de una conferencia de prensa que tuvo de todo, y muy explosiva, de Gonzalo Belloso, el presidente de Centro. Es una entidad que gastaba muchísimo más de lo que entraba, sin ningún orden, y con muchísimos negocios paralelos. Hay un mutuo que estamos viendo, que algunas fotos que estamos sacando a la auditoría, que se pagaba el 29% en dólares, realmente ni en África, se pagan esos índices de puntos en dólares. Hoy hay deudas con proveedores corrientes, la gente que trae comida, la gente que corta el pasto, servicios naturales de un club como este por 500 millones de pesos. Hay deudas de cheques emitidos por 700 millones de pesos, deudas que eran del 19, del 20, del 21, del 22, justamente la pusieron para que tengamos que pagar diciembre, enero y febrero, deudas de 4 o 5 años. Creemos que con la intención clara de que Central quiebre, pero Central no va a quebrar, Central va a ir adelante, va a cumplir, obviamente vamos a clasificar la deuda, vamos a auditar, vamos a encontrar todos los mecanismos que tengamos para poder sanear, para cumplir, y de hecho, Central se reforzó, se reforzó con jugadores que quería, no quiero a través de esto tirar mala onda, quiero poner en situación a donde está el club. Nosotros vamos a ser competitivos, como demostramos hace un ratito, que presentamos cuatro jugadores, con un técnico de la jerarquía como tenemos, que es ruso, con jugadores que lo querían otro equipo, con jugadores que van a venir, pero también el hincha y el socio debe saber la situación delicada. Hay un contrato con un artista, Arjona, que ese contrato en el mercado vale 20 millones de pesos el alquiler, el contrato está firmado por dos, o sea, si tienen alguien para recomendar, no creo que Arjona toque en Central, yo voy a hacer defender los derechos de Central. El firmante y la empresa productora que firmó, los dos cometieron un ilícito, algo que vale 20 no puede estar firmado en dos. Tenemos algún otro ejemplo, Central vendió a Pereira, o Central cedió a Pereira Tucumán, por un 50%, con una opción al 50% en 500.000 dólares, que estaba pactado, pagaba Tucumán el 5 de enero 200.000, en mayo 200.000, y un poquito más adelante otros 100.000. El 5 de diciembre, a espaldas de todos nosotros, de ustedes, de los hinchas, vendieron el 100%. No sabemos en qué monto, no hay un acta de aprobación de comisión directiva. El artículo 90 del Estatuto de Central dice que toda venta, sesión de derechos, etc., tiene que estar aprobada por comisión directiva. No hay nada en el club, ningún papel, que reafirme esa venta. Ahora sí, Tucumán dijo que ya dio los cheques, no tenemos el jugador, no tenemos el acta y no tenemos la plata. Si este club, esta banda de ladrones, con cómplices y todo, no lo dejaron muerto, este club a sobrevivir con la administración profesional, con la administración con amor. Eso es lo que nosotros vamos a poner. Simplemente la verdad que no quiero preguntas, era un poco para poner en situación del Estado que encontramos. A ver, de la cuenta de Buenanote, ya lo dijo Ramiro Colavianchi, que hizo especie de vocero los primeros días, no hay nada, no quedó nada, quedaron 100 millones de pesos, pero hoy nos ha llamado AFA que debemos todos los gastos de esa operación, con lo cual estamos en deuda con esa operación, por buena note. Blanco, lo que nosotros entendemos, que Blanco cuando se vendió, uno de los activos con los que se pagó es por un jugador, no me acuerdo, el 9, por Candia. Tampoco han quedado muchos ingresos, tenemos un jugador, parte de nuestro plantel. O sea, Central no quedó nada, no quedó nada de Blanco, no quedó nada de Buenanote, de Buenanote nos quedaron deudas contraídas por el club, que no cumplió. La plata se la llevaron y no cumplieron con los compromisos, por ejemplo, con AFA, compromisos 100% que hay que hacerlos, si no, no podemos inscribir a nuestros jugadores. Ahí estaba, lo que decía Belloso, cargó durísimo contra la ex comisión directiva. Se vienen dos caminos, el periodístico, el que será seguramente fuera del ámbito judicial y el que estará dentro de los pasillos de tribunales, porque hay que ver quién recoge el guante. Lo va a recoger Di Polina, que fue el presidente de Central, hasta que de un momento para otro desapareció, se escondió abajo de la cama y no tuvo más gestión. Lo va a recoger Carloni, que se hizo cargo de los últimos meses de Central, momento al que le apunta Belloso, porque habla de la huenta de Buenanote, de las deudas que se tiene con AFA a partir de esa transferencia y de los impuestos. Se harán cargo los que estaban en la economía de Central, Gordillo, el monito Gordillo, el hombre que algunos defendían por su mercado de pases, hoy está tomando café tranquilo con otras sucursales de su bar, de su restaurante, de su lugar. Se hará cargo. Belloso fue durísimo contra los que estaban. No le puso nombre. Insisto, habrá más rounds en esta pelea. Ya no es de fondo, es la pelea principal. Aunque Belloso fue inteligente y dijo, lo más importante es terminar con un mensaje de optimismo y hacia adelante. Ahora, planteó una pelea que yo creo va a encontrar rival. Alguien se va a subir al ring. Insisto, será Di Polina con lo tibio que fue siempre, será Carloni con su personalidad, pero con lo que ha mostrado ha sido arrebatado en el último tiempo, será Gordillo que casi nunca dijo nada y que se fue con una conferencia de prensa casi aplaudido de manera inexplicable. Habrá que ver quién recoge el guante en Central. Belloso pegó la primera trompada. Veremos quién responde, si hay una respuesta o si finalmente esto queda en la nada irá por los caminos de la justicia. Por lo tanto, el presidente de Central cargó durísimo. Lo viviste y lo sentiste aquí en Carro TV. Nos vemos. Que la pases muy bien. Gracias.